Música Señores, bienvenidos, esto es Zona de Prueba Estás entrando a nuestra Zona de Prueba Música Señores, ya estamos listos desde el patio de Todo en Subastas.com.mx En lugar de las oportunidades, mi estimado Alex Así es amigo Irwin, en esta ocasión tenemos un invitado especial Una persona conocida de todos los vehículos premium Que vamos a estar subastando aquí, en nuestra casa de subastas Todo en Subastas Me refiero a Andrés Andrés, ¿qué tal? Hola Alex, tenemos un vehículo especial Es el Mini Cooper Countryman S Hot Chili modelo 2014 Estamos listos, la Zona de Prueba ya está listo De 0 a 100 ¡Arrancamos! Y bueno, ¿qué vamos a encontrar en este Mini Cooper en la parte exterior? Pues bueno, del Mini Cooper vamos a encontrar lo principal Que son los rines de aluminio de 18 pulgadas Tenemos lo que son los faros de xenón Y tenemos también los faros de niebla Aparte que es algo muy importante Tenemos lo que es el toldo panorámico Y como se darán cuenta, pues el diseño aerodinámico de nuestra fascia delantera Junto con la parrilla Ok, perfecto ¿En la parte de atrás? En la parte de atrás vamos a encontrar que tenemos los sensores de reversa Y que esto nos ayuda bastante cuando vamos a estacionar un vehículo Traemos lo que es el doble escape cromado Que eso se ve espectacular lo que es en el vehículo Perfecto ¿En cuestión de las llantas? ¿La vida de las llantas? ¿Cómo la...? Mira, las llantas traen media vida La verdad que es muy buena medida Pero queda prácticamente como unos 30 mil kilómetros más para uso Y bueno amigo, ya estamos adentro del vehículo, ¿no? Así es Alex Me parece que es lo más importante Ya que es una unidad super equipada Cuéntanos un poco, ¿qué trae esta unidad? Pues bueno, como lo puedes ver vamos a empezar con el volante Tenemos lo que son los controles de audio Los controles de bluetooth Y junto con esto lo que es el piloto automático Y los controles de velocidad que viene Que si tuvieras como un Formula 1 Sí, las palancas de velocidad La verdad es que a mí me encanta Aunque sea un vehículo automático Digo, lo podemos sacar a carretera y podemos sentirla Y es correcto Y aparte es un vehículo que es automático Como tú lo mencionas, de 6 velocidades Que eso es lo más importante O sea, no nos basta con 5, sino 6 Ahora, justo en el medio del tablero Contamos con una pantalla Y cuéntanos, ¿qué podemos ver aquí? Pues bueno, como tú ves Tenemos algo muy tradicional de Mini Cooper Que esto lo traía desde el primer modelo que sacaron Es algo muy hermoso, la verdad Tenemos la consola central Donde puedes ver el sistema de navegación El radio, los ajustes, la computadora de viaje Y justo lo podemos ver aquí Tenemos un control, una perilla Lo que es el joystick En el cual podemos ver la información del vehículo Es correcto Justo el Mini Connect Que puedes meterte a todas las plataformas de la página Para poder ver la información Es correcto No, exactamente Incluso puedes conectar tu teléfono Para tener toda la conexión ahí Sí, justo aquí también la navegación Para no podernos Vamos a ver un poco el GPS Que también Vamos a hacer una toma especial en el GPS Y bueno, detalles en cromo Vestiduras en piel Me encanta Las vestiduras están geniales La verdad El detalle que tiene aquí Deportivo Aparte el color La vestidura, la combinación está excelente Aparte te voy a dar una mención La comodidad de los asientos Es una comodidad deportiva Como tú lo ves Sientes lo que son en los respaldos Es excelente Sientes una comodidad Que dices Quiero viajar todo el día en el vehículo Exacto Estamos probando el vehículo La facilidad de manejo La comodidad de este Mini Cooper Cuéntanos un poco La dirección hidráulica amigo ¿Cómo la sientes? Excelente mi hermano Es excelente Oye y a mí me quedó una pregunta En cuestión de seguridad Dime ¿Qué tiene? ¿Bolsas de aire? Ah pues mira La unidad trae bolsas de aire Tanto frontales Laterales Y trae las tipo cortina Este tipo de Lo que son Estas tipo de bolsas de aire Te protegen de la parte de arriba Para que evites Que tú choques Con lo que es el cristal Oye ¿Y el rendimiento De este auto De esta unidad? Ah pues mira Lo que es el rendimiento En ciudad es de 12 kilómetros Si nos vamos a carretera Estamos aproximadamente De 17 kilómetros Y si hacemos un mix Estamos hablando De unos 15 kilómetros Más o menos Perfecto El sistema de sonido También me encanta Si tú lo checas Si tú lo checas amigo Además déjame decirte Que aquí en la parte de atrás Tenemos la bucina Justo al lado Entonces Soy espectacular ¿Y atrás cómo se siente? ¿Se van cómodos? La comodidad es excelente Súper cómodo Aquí nuestro amigo Sergio Que está aquí grabando Hola Sergio ¿Qué tal? ¿Cómo lo sientes amigo? Súper cómodo La verdad es que No creía que fuera Tanta comodidad Dentro de un coche De lujo De lujo Deportivo Exacto Exacto Aparte aprovechar La vista De También De chupo anorámico Vaya Está increíble Es increíble La verdad Es que es un vehículo Que vale la pena Que vale la pena Con los amigos Con quien sea Y el día atrás La verdad es que Te sientes como rey Perfecto Y con el aire Acondicionado Está excelente Sin problema Para este calor Que está haciendo En estos momentos Perfecto Bueno pues amigos Un carro excelente Una unidad excelente Este 25 de mayo La gran subasta pública Alex Dejarnos tu cheque de garantía Y la inscripción Va por nuestra cuenta Así es amigos Recuerden En nuestro nuevo programa No lo vendas Subástalos ¿Quieres comercializar tu vehículo? No lo vendas Subástalos Ustedes están interesados En vender Un vehículo A través De la nueva plataforma Que es Todo en subastas Bienvenidos Para mayor información Al 5544242020 Ya déjense de tianguis De la venta de Carpio Pensen en su seguridad Y en todo lo que es Relacionado a los carros Y a la venta de carros Así es Y ya para cerrar Agradecemos la presencia De nuestro compañero Andrés Un aplauso para Andrés Gracias Muchas gracias Muy bien Pues subasta livers Esto fue Zona de prueba Y esto es Todo en subastas El lugar de las oportunidades El lugar de las oportunidades ¡Gracias!